Se aproxima Halloween y eso en el Centro Joven de Sanse significa muchas actividades y mucha diversión. El próximo viernes de 5 a 8 de la tarde tendrá lugar el Halloween infantil, dirigido a niños de hasta 13 años que podrán disfrutar de cuentos de miedo, juegos y bailes fantasmales o una minidisco para los más pequeños. El sábado 31 tendrá lugar el Halloween juvenil, donde se desarrollará la actividad estrella del fin de semana, el pasaje del terror. Tenemos nuevos recorridos y nuevos personajes, ha cambiado el diseño del recorrido, realizando de otra forma, de forma inversa, para darle más ambiente y más sorpresa de cara a jóvenes que hayan podido venir otros años. Diferentes puntos al lugar del recorrido, que es zona de vuelta atrás, que si no se encuentran a gusto o no quieren continuar, se les saca por una salida de emergencia. Es una actividad que goza de gran popularidad entre los jóvenes, que se implican en ella también durante su organización. Se han organizado diferentes talleres en el espacio abierto, martes y jueves de la semana anterior, en la que los chavales participaron realizando diferentes talleres de ambientación del pasaje, realizaron sangre artificial con glicerina, determinados colorantes, de tal forma que esa sangre se va a utilizar ahora para decorar parte del pasaje del terror, una de las escenas que es un hospital. También tenemos una mesa de participación juvenil que está ayudándonos también en el desarrollo del pasaje y en el desarrollo de la actividad, yendo durante esta semana a los institutos, haciendo un programa de dinamización en los institutos, dando a difundir la actividad. El pasaje estará abierto desde las 9 de la tarde a todos los jóvenes de entre 14 y 30 años que quieran dormir mal esa noche.